Pero no quedamos atrás tampoco, vamos a ver ahorita cuáles son las monedas que están ganando ahorita porcentajes grandes aquí listadas en CoinMarketGap, así que vamos a checarla ahora. Estamos aquí en la página de nuevo amigos, estamos viendo ahorita la de en medio que es los que están ganando ahorita BiggestGainers, estamos a ver ahorita cuáles son las monedas que están ahorita ganando un porcentaje, hay algunas que están ganando, hay algunos también que están perdiendo. Aquí estamos viendo la mayoría, pues tenemos esta moneda aquí que es SweetSoul, estamos viendo ahorita que ha estado ganando en las últimas 24 horas un 702% que se encuentra ahorita en el precio de 5 ceros con 436, pues el volumen en las últimas 24 horas pues no es muchísimo, pues es de 83 mil dólares que todavía pues es bastante. Aquí vemos también la segunda que está por aquí que es un 309% que ha estado ganando con el precio de 2 ceros con 3773 que es a Seaver AFK que tenemos por aquí, tenemos a Sport Token también aquí tenemos que aquí tenemos esta moneda que ha estado subiendo también un porcentaje de 268.9% con el precio de 4 ceros con 3964. ¿Cuál de ustedes, cuánto de ustedes tienen estas monedas que ya están aquí listadas y ganando? También se va a dar el comentario de aquí abajo, aquí estamos viendo también esta Every, estamos viendo también que ha estado subiendo un porcentaje más de 100%, Smart Coin también 154% que ha estado subiendo, tenemos también aquí a Clay City también un 89% con 14 centavos ahorita que es el precio, pero también tenemos la que están perdiendo, Aquí tenemos todas estas listas que están ahorita perdiendo un 97% el precio de 199 dólares, estas monedas también que antes estaban en tendencia pues ahorita están bajando también de precio, todo lo que sube vuelve a bajar amigos, todo lo que baja también vuelve a subir. Tenemos también aquí a MiniDash también que tiene tiempo que no hemos hablado de esta moneda desde que salió la moneda desde el año pasado y ya ahorita ha estado subiendo un poquito con el precio de 8 ceros con 4198 que ha estado subiendo en las últimas 24 horas con 61.45%. Así amigos que las monedas siguen ahí subiendo y algunas siguen bajando, sea lo que sea lo que ustedes vayan a hacer con sus monedas amigos, eso ya es una decisión de ustedes que van a estar decidiendo. Aquí también estamos viendo a Terra Classic, Luna, LUNSI que estamos viendo aquí por ejemplo, estamos viendo que ha estado subiendo también un 56%, vemos también a Terra Luna la nueva que ha estado subiendo un 55%, a China Inu también estamos viendo aquí un 50%, yo no he revisado todavía estas monedas pero más adelante le vamos a dar un review a estas monedas que están por aquí que son nuevas, son recientes que ya estaban en el mercado pero que no la hemos analizado por aquí pero ya la vamos a hacer un pequeño review a alguna de estas para ver cómo está y cómo se encuentran. Así amigos que aquí en CoinMarketCap ustedes pueden encontrar cualquier cosa de información de las monedas que ustedes están buscando, la que están ganando, la que están perdiendo, la que están trending, la que están ahorita añadida, cuáles son las monedas que están subiendo de CoinMarketCap, cuáles son las dos primeras 10 monedas, cómo va Shiba Inu, la que sea, cualquier moneda que ustedes vayan a estar buscando e interesándose también en esa moneda, aquí pueden encontrar todo en CoinMarketCap. De todos modos amigos, ahí está el video, nos vemos en el próximo video, see you soon guys. ¡Suscríbete!